Ahí viene la gigantesca Bailando en la madrugada Es diciembre y misa del niño Y el pueblo alegre al oír se levanta Van los niños disfrazados Otros tocan el tambor Baila la muñeca hermosa Con su enano cabezón Baila la muñeca hermosa Con su enano cabezón La gigantesca baila y la banda toca Todos van al ritmo, todo el mundo goza Ya canta los gallos su dulce canción Y seguimos con la tradición Ahí viene la gigantesca El chulito y los tamayas Y una banda de chicheros Toca los sones maniendo de pascual Van camino de la plaza A dar su baile final Con alegría mi gente Recibe el día en el parque central Con alegría mi gente Recibe el día en el parque central La gigantesca baila y la banda toca Todos van al ritmo, todo el mundo goza Ya canta los gallos su dulce canción Y seguimos con la tradición Ya se va la gigantona Ya la misa ha terminado Con cachos y caracol Hacen ruido los chavalos Unos se van pa' su casa Otros se van al mercado A beber a to'o lenguacar Que doña Elena nos ha preparado A beber a to'o lenguacar Que doña Elena nos ha preparado La gigantesca baila y la banda toca Todos van al ritmo, todo el mundo goza Ya canta los gallos su dulce canción Y seguimos con la tradición A beber a to'o lenguacar A beber a to'o lenguacar Y seguimos con la tradición A beber a to'o lenguacar A beber a to'o lenguacar Que doña Elena nos ha preparado Ya canta los gallos su dulce canción O lenguacar Gracias.